Lamentablemente, una mujer fue asesinada al sur de Morelia. Según la información del portal La Voz de Michoacán, una adulta mayor fue encontrada asesinada en la vía pública de la colonia Cayetano Andrade, aledaña a Santa María de Guido. Sucedió la tarde de lunes en la Félix M. Martínez, esquina con José Luis Farfán. La situación fue reportada por vecinos al 911. En el sitio se presentaron unos patrulleros y delimitaron el perímetro para proteger los indicios y luego alertaron a la fiscalía. Tendría entre 60 años aproximadamente y tenía un impacto en la cabeza, fíjense nomás. Los de la USPEC se encargaron de las investigaciones respectivas, trasladaron el cuerpo a la morgue. La mujer no fue identificada. Esto es terrible. Y es que la situación de violencia en Morelia sigue en aumento. Vimos lo que pasó de una riña ahí en la primotapia, un asalto en una gasolinera y ahora esto. Díganme, ¿de qué sirvieron o de qué están sirviendo los llamados 500 o más de 500, entre comillas, efectivos de la Guardia Nacional Militares y luego también la Policía Estatal o la Guardia Civil? O sea, ¿qué está pasando? La policía de Morelia supuestamente tiene aditamiento tecnológico avanzado y ni siquiera con eso, compas. Esto es lamentable. Si la gente no se manifiesta, vuelvo a insistir y lo voy a seguir insistiendo, pues esto no va a terminar bien.